Más de 100 artistas darán vida a la octava versión del festival Lollapalooza Chile, el cual por primera vez se celebrará durante tres días en la capital del país suramericano, agregando un día más y aumentando a siete sus escenarios. Se espera una asistencia que supere las 90 mil personas por día, una cifra histórica para esta celebración nacida en Estados Unidos y que salió por primera vez al exterior cuando Chile la alojó en 2011. El año pasado cuando fui me di cuenta de que es una súper linda experiencia, uno es súper feliz mientras está en los conciertos. La verdad es que me parece bastante bueno porque por un precio más o menos alcanzable uno ve varios artistas, en vez de estar comprando entradas por cada artista uno gastaría más dinero, así que me parece bastante bueno que hagan este tipo de festivales. El encuentro musical se realiza en el Parque O'Higgins, una gigantesca área verde que se levanta en el centro de la capital chilena. Dentro de los artistas principales de este festival, estarán los californianos, Red Hot Chili Peppers, quienes visitaron al país por última vez en 2014, en este mismo encuentro. Otra de las bandas que hará relucir su vasta trayectoria en Chile será Pearl Jam, considerados locales por las reiteradas veces que han hecho sonar sus acordes en Chile. Liderados por Eddie Vedder, ya se calentaron los motores el martes pasado cuando se presentaron en el Movistar Arena de Santiago. The Killers, una banda estadounidense de rock, representará las agrupaciones que nacieron en los albores del 2000, con un repertorio cargado de éxitos contemporáneos. La versión 2018 de Lulapalooza Chile también contará con las bandas locales más importantes, como Los Jaivas, quienes tienen más de 50 años de trayectoria y que en esta ocasión interpretarán completo el disco Alturas de Machu Picchu, una obra de rock progresivo que utilizó versos del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. De igual forma estarán el funk de Chancho de Piedra, la cantante romántica quien ganó un Grammy Latino en 2017, Mon Laferd y 31 Minutos, un colectivo de música salido de un programa de televisión del mismo nombre, con gran fama en toda América Latina. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.